El Gimnasio de los Tilos Es un plus importante, un conocimiento mayor y uno puede ir más tranquilo. El Gimnasio de los Tilos Es un plus importante, un plus importante, un plus importante. El Gimnasio de los Tilos Es un plus importante, un plus importante, un plus importante. El Gimnasio de los Tilos Es un plus importante, un plus importante. El Gimnasio de los Tilos Es un plus importante, un plus importante. ¿Y qué se gana con eso? Mirá, se trabaja mucho lo que es aeróbico, porque se está en un régimen de pulsaciones óptimo durante toda la hora porque hay mucho movimiento, el trabajo cardiorrespiratorio, la resistencia, se trabaja velocidad también. Después hay una etapa en la cual se va a trabajar al piso. O sea que es un trabajo bastante completo. Sí, novedoso y divertido. Sí, sí, sobre todo divertido porque la gente es lúdico, la verdad que encontrar un trabajo lúdico en lo que es un gimnasio por ahí uno, pero es un trabajo lúdico, social, porque la gente sociabiliza, son grupos de no más de 15 personas. Entonces, bueno, la verdad que es una actividad nueva y que por el momento tiene mucha aceptación. Alejandro, en un rato seguimos conversando. Ahora te invito a ver Consejo Médicos con Sergio Odevich. Pubalgia viene de pubis, porque el paciente se queja de que le dio el pubis. Y hay una creencia de que una vez que tenés tú una pubalgia, ya estás condenado a tenerla siempre y que no te recuperás. Y lo cierto es que no es así. Generalmente es un desequilibrio en las fuerzas musculares que actúan en la pelvis. Si no se cura, se hace crónica. Y el tratar ese aductor no alcanza, porque si ese aductor está contracturado es porque está exigido un mayor esfuerzo. Si está exigido un mayor esfuerzo es porque algunos de los otros grupos musculares no están tan fuertes como para que ese no tenga que trabajar. tanto. Si vos te imaginás a alguien que va a patear una pelota, si usás el pie derecho para patear, te paras sobre el izquierdo y inclinás el cuerpo para adelante, llevando la pierna para atrás, después llevas la pierna para adelante y el cuerpo va para atrás. Todo ese balanceo hace que todos los músculos de la cintura pelviana, los glúteos, los lumbares, los abdominales, los aductores, todos tienen que tener la fuerza necesaria para mantener esto y trabajar armoniosamente. Si no están todos armoniosamente fuertes y equilibrados, empiezan dolores, que pueden ser en el pubis o pueden ser en la ingle. Es largo porque requiere mucho gimnasio, porque no siempre se hace el diagnóstico correcto, no siempre el paciente tiene la paciencia para hacer los ejercicios que tiene que hacer. Es importantísimo la elongación, pero también importantísimo que estén los músculos fuertes. ¡No te da hasta volverte a ver! ¡No te da hasta volverte a ver! ¡No te da hasta volverte a ver! ¡No te da hasta volverte a ver!